Impactante. El juez Engoron silencia al equipo legal de Trump en el juicio por fraude. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el juez Arthur Angoran ha emitido una orden de silencio que prohíbe al equipo legal del expresidente Donald Trump hacer comentarios sobre las comunicaciones confidenciales del juez con su personal. Esta orden se extiende más allá del propio Trump, prohibiendo a sus abogados hacer cualquier declaración pública que se refiera a cualquier comunicación confidencial entre el personal del juez y el mismo. El juez Engoron, que supervisa la demanda civil que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha interpuesto contra Trump y sus hijos mayores, ha amenazado con imponer sanciones graves contra el equipo legal de Trump si incumplen la orden. Esta decisión se produce después de que el abogado de Trump, Christopher Cass, amenazara con pedir la anulación del juicio alegando parcialidad y influencia indebida en el juicio por parte de la secretaria jurídica principal de Engoron, Alison Greenfield. Este es un desarrollo crucial en el juicio por fraude de 250 millones de dólares en Nueva York contra Trump y podría tener implicaciones significativas para el resultado del caso. Manténganse al tanto para más actualizaciones sobre este emocionante desarrollo legal. También te contamos patriotas que el exfuncionario Federico Klein es sentenciado a seis años de prisión por el 6 de enero. El veterano y exfuncionario del Departamento de Estado Federico Klein fue sentenciado el viernes a seis años de prisión por su participación en el Capitolio del 6 de enero de 2021. La Fiscalía había acusado a Klein de empujar a agentes de la policía que intentaban controlar la multitud, incitar a los manifestantes a que se enfrentasen con las fuerzas del orden y abrir, por la fuerza, la entrada al edificio gubernamental conocida como Lower West Taras Tunnel. Sostuvo, también, que su papel como empleado federal empeoraba la gravedad de sus acciones. Sus acciones del 6 de enero fueron escandalosas y atroces, le dijo a Klein el juez de distrito Trevor McFarren al dar la razón a los fiscales. Además de la sentencia a prisión, el magistrado impuso al acusado 3 mil dólares de multa y 2 mil de restitución. Patriotas, otra sentencia por el 6 de enero, ya que el mismo viernes, MC Faten decidió la suerte de otro de los acusados por los sucesos del 6 de enero. Esteven Capuchio, de la Universidad de Texas, deberá pasar siete años y un mes en prisión. Al igual que Klein, Capuchio fue encontrado culpable de abrirse paso hacia el Capitolio por el Lower West Taras Tunnel, enfrentándose con la policía que intentaba cortarle el paso. ¿Y tú dime qué opinas? Escándalo en la Casa Blanca. Archivos nacionales ocultan más del 99% de los correos electrónicos de Biden. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, ha denunciado a los archivos nacionales por obstruir la investigación sobre los correos electrónicos seudónimos de Joe Biden. Según Comer, la agencia gubernamental sólo ha publicado 14 de las 82 mil páginas de correos electrónicos en los que Biden intercambió correspondencia oficial y personal utilizando seudónimos. Los archivos nacionales han identificado 82 mil páginas de correos electrónicos en los que el entonces vicepresidente Joe Biden usó un nombre falso. Sin embargo, la Casa Blanca de Biden sólo ha revelado 14 páginas en respuesta a múltiples solicitudes del Comité de Supervisión de Documentos relacionados con el entonces vicepresidente Biden. El representante Comer ha calificado esta acción como una evidencia de hipocresía por parte de la administración Biden, que se autodenomina un gobierno transparente. Esta falta de transparencia de la autoproclamada administración más transparente de la historia se parece cada vez más a una obstrucción, afirmó el republicano. Los correos electrónicos, muchos de los cuales están bajo los alias Robert Peters, Robinware y J.R.B. están en posesión de los archivos nacionales y son relevantes para la investigación de juicio político contra Biden. Además, el número de páginas de correo electrónico utilizadas por Biden supera con creces el número de correos electrónicos eliminados que causaron problemas a Hillary Clinton hace una década. Esto ha llevado a los expertos jurídicos a criticar el uso de cuentas alias como inusuales y sospechosas. Este escándalo ha sacudido a la nación y ha dejado a muchos preguntándose qué más se oculta en las sombras de la Casa Blanca. Manténgase al tanto de las últimas actualizaciones en esta historia en desarrollo. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias. Gracias.